Hace 25 años me surgió una idea Y entre las cuatro paredes de mi habitación Quería hacer realidad lo que pa' mí era un sueño Reunir a mis amigos era una ilusión Cualquier amigo servía aunque desafine Queríamos ser parte de este carnaval Y ahora que ya han pasado 25 años Te vuelvo a ver ahí me dan ganas de llorar Ganas de llorar y ahora te digo Yo sin ti no lo hubiera logrado Hoy estoy aquí por la fuerza que tú me das Quiero agradecer a toda mi afición 25 años ya en este carnaval Quiero que ahora te levantes Y formes parte de mi cumpleaños especial Ahora enseñaré mi historia en un disfraz Seguro que al verlo tú lo vas a recordar He visto una luz Esa fue la luna que alumbró Un indio que fue Un burguero que también casó No hay rival Para que el payaso que entonó El famoso piticlip Y una huella muy grande dejó Fui un capitán Y a toda mi tropa yo llevé Y viajando en el tiempo De pierro también me disfracé Un torero fui Y a la venitana conseguí Ganar mi primer premio Fue muy importante para mí Un casco usé Para protegerme del rival Y en todo un futbolista Yo también me pude disfrazar Tu corazón robé Siendo un pirata en el carnaval Y en el charco también Yo me fui para bucear De un cuento salí Y en un gato yo me convertí Y una de corazones Que pasaba también por aquí Un trozo de mi historia Hoy la hablamos en algún disfraz Y ahora divertirnos Que esto es una fiesta na' más Vamos todo el mundo al pie Vamos todo el mundo al pie Lo tanto hay que mover Hay que menear las cadenas Que ahora ya empieza la fiesta ¡Muy segura! 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 ¡Muy segura!